Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Problemas sobre ecuaciones enteras. Solución del problema enunciado en el ejercicio 83.5. Repartir 133 sucres entre A, B y C, de modo que la parte de A sea la mitad de la de B y la de C el doble de la de B. En este problema hay tres incógnitas, que es la parte en sucres que le corresponde a A, a B y a C. Notamos que la cantidad de A y la cantidad de C están en términos de B. Tenemos esto en cuenta al definir las incógnitas. Entonces sea X parte de A. 2X parte de B. Porque X es la mitad de 2X. Y la de C es el doble de la de B. O sea, la de C va a ser dos veces esto. 2 por 2, 4X. Esta es la parte de C. Ya hemos definido las incógnitas. Ahora establecemos la ecuación sumando estas tres cantidades e igualándolas a 133. Esto es, X más 2X más 4X igual a 133. Porque la suma de las partes es igual al todo, y en este caso el todo es 133. Reducimos términos semejantes. Entonces, 1X más 2X, 3X más 4X igual a 7X. 7X igual a 133. Ahora dividimos ambos lados de la ecuación entre 7. 7X dividido por 7 da X y 133 dividido por 7 es igual a 19. Hemos encontrado la parte que le correspondió a A. Para encontrar la parte de B, pues multiplicamos X por 2. Esto es 2 por 19, que es igual a 38. La parte de C es 4 veces la de X. Esto es 4 por 19. Y 4 por 19 es igual a 76. Así que la respuesta es A le tocan 19 sucres, a B 38 sucres y a C 76. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Gracias!